¿Qué tal amigos? Sensaciones encontradas con la etapa de hoy en la vuelta porque podía haber dado para más de lo que ha dado, pero seguramente nos deje muchas cosas todavía por decidir en esta vuelta. Es verdad que ha habido algunos que han jugado a ganar y otros que han jugado a simplemente no perder. ¡Vamos a ver! Han pasado muchas cosas en la etapa que han ido cambiando la película de la vuelta, diría incluso, a lo largo de los 192 kilómetros. Hay mucho de lo que hablar en el vídeo de hoy, sé que cosas de las que vais a estar a favor y cosas con las que vais a estar en contra, así que vamos a ello. Ya sabéis, por cierto, que luego tendréis vídeo oficial en el canal de la vuelta con las mejores imágenes de lo que ha dejado esta etapa de hoy, que está para volver a vérsela, de verdad, está para que vayáis al vídeo y volver a ver los movimientos otra vez detenidamente las estrategias de cada uno de los equipos. Inicio estilo la vuelta 2022. Esto ya es algo que se repite y ultra repite, que es volando en la primera hora, 50 kilómetros por hora de media, en la primera hora de competición y fuga, que era casi un pelotón. 42 han sido al final, 40 eran al principio. Es una barbaridad que pase esto en una gran vuelta porque había equipos que tenían 4 corredores, 3 corredores en la escapada y no se había metido a nadie. Realmente peligroso para la clasificación general, lo que para mí anticipaba que íbamos a tener una doble batalla, porque era un día en el que entiendo que si 42 tilistas se han metido en la fuga de cabeza, es que se podía haber cogido. Los corredores pues estilo Ben O'Connor, Alejandro Valverde, Jay Hindley, este tipo de nombres que están ahí cerquita en la clasificación general, lejos pero cerquita, que podían haber ganado una buena ventaja. No lo han hecho y eso era síntoma de que iba a pasar algo y ahí ha aparecido, como no, el UAE. Desaparecidos como equipo durante gran parte de la vuelta, ayer os dije que yo no entendía mucho el movimiento de Almeida por cómo era el final de la etapa. Hoy me tiene todo el sentido del mundo. Hoy digo que la estrategia de UAE ha sido una estrategia para tratar de ganar la vuelta. No simplemente el podio, sino para tratar de ganar la vuelta. Ataque de Joao Almeida con Brandon Magnulty en la primera de las tres ascensiones del día con Ivo Oliveira y Marc Soler escapados en la fuga para hacer el trabajo entre medias. ¿Qué ha pasado con ese órdago de Joao Almeida lejísimos de la línea de meta? Pues, señores, que esto es la tercera semana de la vuelta y las cosas empezan a pesar mucho. Sin dudarlo, ni un minuto, sin dejarle la tostada a Quick Step, ni un solo minuto, el equipo de Miguel Ángel López, Astana, que contaba con un minuto 20 de ventaja sobre Joao Almeida en la quinta posición de la clasificación general de la vuelta, se ha puesto a trabajar. Y, ojo, Movistar al principio también ha echado una mano. Sé que habrá alguno que critique que esté diciendo esto, pero si lo decimos para unos hay que decirlos para todos y esa es la realidad. Hoy UAE ha jugado a ganar la vuelta, hoy Astana, hoy Miguel Ángel López han jugado a defender lo que tienen. Es lícito, es entendible, están cerca de una posición de podio. De hecho, ha habido una caída al inicio de la etapa que no lo he contado, que ha acabado con el abandono de Jay Vine, se le veía muy mal. O sea, que ojalá no sea nada para el australiano que dos victorias de etapa, hoy tenía la etapa marcada entre ceja y ceja con el mayor de la montaña, ha afectado también a Carlos Rodríguez, con lo cual, claro, el trabajo de Astana tiene sentido desde la posición de Astana de tienen cerca Juan Ayuso, Carlos Rodríguez ha sufrido, vamos a conservar una posición de podio. ¿Qué pasa? Que en el duelo de los grandes favoritos de la vuelta están lejos de ganar. Es decir, era un movimiento para defender una quinta plaza que puede, igual, convertirse en una tercera posición de podio. Para mí, amarrategui, para mí, jugar a perder. Y lo que ha provocado esa situación es que ha cambiado por completo la estrategia de UAE. Algo que podía haber sido un nórdago al líder, algo que podía haber sido un nórdago a la carrera, algo que todos podían haber aprovechado en el primer ascenso al Pjornal, pues para destrozar la carrera, ha terminado siendo una persecución de Astana contra UAE, ha acabado siendo un Marc Soler contra Vincenzo Nibali, de muchísimo, muchísimo nivel, de eso no vamos a dudar, pero que estaba dejando la ventaja de Almeida siempre por debajo del minuto o en torno al minuto. O sea, ni siquiera estaba llegando a alcanzar la quinta plaza de la clasificación general. La lectura primera de todo esto es, claro, Astana lo que ha hecho hoy es salvarle la carrera a Remco Benepul, pero salvarle la carrera, digo, entre comillas, porque si hubiese tenido que trabajar Remco Benepul, tampoco se hubiesen puesto nerviosos porque tienen a Joao Almeida muy lejos en la clasificación general y si el resto no lo aprovecha, pues tampoco hubiese sido un día complicado para Remco Benepul, pero desde luego que lo que ha hecho Superman López, que lo que ha hecho Astana, es trabajar en favor del líder de la carrera, pero ya digo, porque estaban defendiendo su posición, a ellos quien gane la vuelta les da igual. Y aquí para mí aparece la otra carta de la jugada, la fuga, por cierto, se ha estado definiendo con corredores de mucho nivel, pues primero ha atacado Hugh Carthy, luego estaba Niguita, Pinot, ha llegado Carapaz con el Isisverde y con Robert Gessing, luego ha pasado Gessing al ataque, o sea, en la fuga estaba habiendo mucho nivel, pero ese ritmo enorme, alto, que ha provocado Astana, o el ataque de Joao Almeida, que estaba poniendo Astana en el grupo de los favoritos, estaba reduciendo mucho la ventaja de los de cabeza. De hecho, estaba claro que se les abría la opción, por primera vez en la vuelta, de pelear por una victoria de etapa en un final en alto. Ahí, cuando Astana veía que no era capaz de recortar con Joao Almeida, pero que estaba cerca el objetivo de la etapa, Miguel Ángel López ha buscado aliados y los ha encontrado en Movistar. No digo que ir a ganar una etapa esté mal planteado desde la estrategia por parte de Movistar, pero creo que Movistar, teniendo a Nelson Oliveira y Carlos Verona en la fuga, podía haber jugado esta etapa de otra manera. Yo creo que una victoria está bien, iré a intentar conseguirla, pero la situación en la que estamos de carrera, tienes que intentar sacarle el mayor tiempo posible a Remco Evenepoel, porque tratas de ganar la vuelta. Hoy creo que la etapa no habla muy bien de la estrategia de Movistar y habla muy bien de Enric Mas. Creo que esto es una realidad, porque ya metidos en ese desenlace de carrera, pues a pesar de que yo creo que no tenían que haber colaborado para pelear por la etapa, pues bueno, ya lo han intentado y tenía un sentido todo. Y es que Enric Mas sigue con piernas, pero espectaculares. Hoy ha atacado a 9 kilómetros de meta, se ha vuelto a llevar a Remco Evenepoel solo, ahí han empezado un montón de ataques porque ha parado Enric Mas, ha atacado a Remco Evenepoel, ha vuelto a entrar Enric Mas, atacaba a Ben O'Connor. Bueno, al final ha acabado siendo un duelo uno para uno entre Enric Mas y Remco Evenepoel, que han cazado a Robert Gessing, pobre mío, en el último kilómetro, cómo se merecía la etapa Robert Gessing, de verdad, pero le han cazado en el último kilómetro. Enric Mas ha hecho en algún momento incluso sufrir, yo creo, a Remco Evenepoel con esos ataques, esto ya es un poco ciclismo ficción, pero Remco Evenepoel le ha limpiado la etapa y encima, con la bonificación y que le ha picado dos segundos en el sprint, le ha sacado seis segundos de ventaja. Entonces, claro, si miras la estrategia, pues evidentemente después de un día como hoy, que es una de las tres últimas opciones que tienes de ganar la vuelta, Remco te ha ganado la etapa y te ha sacado seis segundos, no está bien. Ahora, en el caso de Enric Mas, se ha vuelto a demostrar, yo creo que esa confianza la tiene, que está por encima de todos los demás rivales y que puede hacer sufrir a Remco Evenepoel, pero me queda claro que en Movistar va a jugar una baza y que una baza para ganar la vuelta va a ser la Sierra de Guadarrama. Si les sale, les sale, si no les sale, no van a hacer más. Hoy lo han intentado. A Enric Mas no se le puede reprochar nada, pero la estrategia no ha sido de ir a por la vuelta. No sé si me explico. Movistar podría haber aprovechado el momento de locura con Joe Almeida para volverlo a la carrera y lo que al final ha acabado siendo es una victoria por la pelea, por la fuga entre Enric y Evenepoel, donde ha ganado Evenepoel. No sé, el rédito no es tanto. A todo esto, un aplauso enorme, gigante para Carlos Rodríguez, que después de la caída, fijaos cómo iba después de la caída, se ha cortado en el primer momento del peornal, ha vuelto a entrar, se ha cortado en el segundo con Teo, con Carapaz trabajando para él, enorme el apoyo de todos sus compañeros de Ineos. Ha llegado, ha perdido 1-19 con Remco Evenepoel, ha perdido una posición con Miguel Ángel López hoy en la general, pero ha llegado, ha llegado muy cerca de los mejores después de una caída durísima que, como digo, ha terminado con el abandono de J. Vine. O sea, me ha parecido rara la etapa, me ha parecido raro el desarrollo táctico de todo lo que ha pasado en la etapa, pero albergo esperanzas para la Sierra de Guadarrama, porque creo que las fuerzas están muy justas en esta vuelta. Creo que hasta el puerto final, que no tenía extremadamente rampas muy duras, no tenía demasiada dureza, se ha hecho enormemente duro por el ritmo al que lo han corrido en la etapa de hoy y todavía no descartaría ninguna explosión de ninguno de los favoritos en la Sierra de Guadarrama. A día de hoy, el que me parece que tiene mejores piernas, lo vuelvo a repetir, es Enric Mas. No sé si es suficiente para recortarsele esos 2-0-7 que tiene ahora Remco Ebenepul sobre Enric Mas, pero sin duda alguna que es el que mejor está llegando. La segunda plaza está garantizada y va a intentar asaltar la primera. Eso no hay duda. Ahora lo están intentando a su manera. Será un golpe y ya. Mañana es este experimento raro de etapa que os dije el otro día, que no entiendo muy bien, pero que vuelve a ser una completa locura, porque por ejemplo UAE, si hoy han tenido a la perfección la táctica mañana, lo que debería hacer UAE es volver la carrera loca otra vez de salida y hacer muy duros los dos pasos por el puerto del Pielago y ver si recogen algo más de frutos, porque hoy Superman López, hoy Astana han quedado muy mermados. Después de defender, lo han hecho bien la quinta plaza. Es decir, han conseguido defender la quinta plaza. No quiero decir que haya estado bien el movimiento, pero su objetivo se ha conseguido. Ahora están más lejos de la victoria de la vuelta. Esa es la pena del movimiento de Astana. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!